Con 15 por pierna, vamos hacia arriba, vamos a hacer 15 cada uno. Videos con guías para hacer ejercicios en internet y en estos días particularmente en Instagram, hay miles. Y es que el encierro ha incentivado a varios a usar el tiempo en hacer deporte, algunos con lo que tienen, pero hay varios con un poco más de motivación, que incluso han decidido comprar artículos para tener el gimnasio en la casa. Es producto del virus, principalmente me compré barras semiolímpicas con varios pesos para ir variando, una bicicleta de spinning estática, junto con un par de accesorios para ir haciendo un poquito de movilidad. Matías decidió gastar y armar un pequeño gimnasio en el patio de su casa. André usa la terraza de su departamento para hacer ejercicio con las mancuernas y otros implementos que compró cuando supo que no podría salir para hacer deporte. Me compré un par de mancuernas y también me compré una rueda para hacer abdominales, principalmente para ejercitarme en casa. Lo compré a través de internet, estaba superando en forma, mantenerme activo, tratar de reemplazar un poco el día a día del gimnasio. Y es una tendencia que según yapo.cl ha ido en aumento. En el sitio, las búsquedas por implementos deportivos aumentaron un 66% durante marzo. También crecieron las ventas de este tipo de productos. Como hoy en día estamos dentro de nuestro departamento, dentro de nuestras casas, necesitamos buscar equipamientos que nos permitan ejercitarnos en espacios reducidos. Y esto ha hecho que la búsqueda de máquinas de hacer ejercicio, búsqueda de máquinas para hacer abdominales, pesas y mancuernas, haya aumentado en un porcentaje importante versus el año pasado en esta misma época. ¿Cuáles son los artículos más vendidos? El 38% de las ventas corresponde a máquinas para hacer ejercicio, el 21% a máquinas para hacer abdominales, 20% a mancuernas, 17% a pesas y un 4% a colchonetas. De todas maneras, los expertos dan algunas recomendaciones para quienes quieren comenzar a utilizarlos en casa. Hay que hacer actividad física de manera segura. Hay que hacer actividad física que no signifique correr un riesgo innecesario y que no produzca alguna lesión. Estas cosas digitales, aplicaciones en celulares, que son súper seguras, que hacen verdadera monitorización de la actividad física. Y es que el deporte se ha convertido en amigo de varios, motivados por el encierro, otros presionados porque es casi una moda. Lo cierto es que ejercitarse en la casa ya es parte de la rutina de varios. Invertir en equiparla para imitar en algo el gimnasio se ha vuelto una práctica cada vez más común. ¡Gracias!